La voz de los protagonistas, en contextos. Bueno, y para seguir hablando de estos temas, nos acompaña la arquitecta Carla Tobar, directora de Planeación Urbana Sustentable del Implan. Justamente también para hablar de la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón, que obviamente involucra muchísimos temas. Además, es un plan sumamente amplio. Se ha estado socializando y se han estado desarrollando consultas y demás. Pero bueno, que sea la arquitecta Carla Tobar quien nos comente. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, justamente hemos estado trabajando en la elaboración de este instrumento y, bueno, también de otros instrumentos de planeación dentro del Implan. Y, bueno, actualmente nos encontramos en el proceso de socialización. Estamos ahorita trabajando en distintas mesas de trabajo, en consultas públicas. Llevamos a cabo en el mes de octubre justamente la consulta pública del documento, que todavía pueden ingresar a él a través de nuestras redes. Pueden entrar y ver el documento físico, así como unos mapas de diagnóstico. Y, bueno, también el 14 de octubre estuvimos llevando a cabo las mesas de diagnóstico para dar a conocer las principales problemáticas y, pues, que la ciudadanía nos ayudara, sobre todo, a priorizarlas y a llegar a acciones para solucionarlas. Y para que se dimensione todo esto, Carla, el plan director de desarrollo urbano de una ciudad, en este caso Torreón, ¿cuál es el impacto que tiene? ¿De ahí las autoridades toman decisiones sobre los diferentes temas? Así es. Es justamente el instrumento rector para el desarrollo urbano de la ciudad. O sea, este documento va desde un diagnóstico que detalladamente señala todas las problemáticas que existen actualmente en la ciudad. De este diagnóstico salen objetivos, salen metas para medir el cumplimiento de estos objetivos. Y a partir de ahí una serie de proyectos estratégicos y de líneas estratégicas para, pues, llegar a esta visión de ciudad que queremos, ¿no? Entonces, termina con una cartera de proyectos y toda una programación con quién tiene que llevar a cabo el proyecto y en qué plazo. Y, bueno, es justamente como la cartera que tiene que tomar la administración para llevar a cabo los proyectos prioritarios para Torreón. ¿Qué tan vinculante es? Porque hemos visto que en otros planes directores de pronto hay cambios que se van haciendo sobre la marcha una vez publicado y uno supondría que ya ese es el plan rector, ¿no? Lo que va al final a marcar la pauta en el desarrollo. Pero termina habiendo cambios sobre la marcha y luego parece que comparando la realidad con el plan, pues, hay una diferencia importante. Sí, sí, bueno, justamente los instrumentos no pueden ser instrumentos que salgan un año y se mantengan así los siguientes cinco años o el siguiente hasta que salga el otro, pues, documento. Realmente tienen que estar en constante actualización. Cada dos años se tiene que hacer una revisión, sobre todo porque nosotros podemos establecer como las soluciones que vemos ahorita, según la situación que tenemos en los últimos años. Sin embargo, pues, bueno, la ciudad va cambiando, las ciudades dinámicas, se van generando dinámicas distintas en la ciudad que se tienen que atender y entonces es muy importante mantenerlo en constante actualización. Claro. Ahora, ¿esta actualización se da a partir de solicitudes de los particulares o de empresas o de las propias autoridades? ¿Cómo es ese proceso de actualización? El proceso de actualización, bueno, existen dos vertientes. Entonces, existen, por ejemplo, los cambios de uso de suelo que solicita la sociedad en el caso de que quieran llevar a cabo una actividad que no se permite en el uso que se está estableciendo ahorita. O sea, por ejemplo, en un corredor que no está contemplado como comercial, que alguien solicite establecer un comercio ahí y pide un cambio de uso de suelo. Así es, se genera todo un estudio, se hace a través de la Secretaría del Ayuntamiento. Ahí nosotros también, como el INPLAN, hacemos una dictaminación para establecer si esa actividad realmente es viable donde se está solicitando. Y bueno, este es uno de los tipos de actualización que se hacen, que es mucho más constante, ¿no? Sin embargo, también existe la actualización por parte, en este caso de nosotros, del INPLAN, en el que tenemos que empezar a determinar también cuántos cambios se están solicitando, cuántos, pues sí, o sea, cuántas actualizaciones está solicitando la sociedad para entonces nosotros determinar si es necesario hacer una reestructuración del documento. Sí, en su evaluación justamente ha habido un crecimiento desordenado de la ciudad y cuáles serían los puntos a atender, porque luego vemos, digo, lo hemos comentado mucho, estos modelos de vivienda a través de fraccionamientos cerrados, estos modelos comerciales a través de plazas que son parte ya del paisaje urbano de la ciudad y pareciera ser que cuando se busca establecer un negocio de entrada hay quienes piensan que lo más atractivo es rentar uno de esos locales en esas plazas que tanto abundan. El tema de cómo fomentar la movilidad no motorizada también, es decir, ¿cuáles son los principales retos de la ciudad en esos ámbitos? Creo que el principal reto es justamente ese, ¿no?, el de la expansión. La expansión es un problema que estamos viviendo no sólo a nivel municipal, sino a nivel metropolitano. Por ejemplo, de Torreón, si podemos hablar de algunos datos, en los últimos 30 años, o sea, de 1990 para acá, la tasa de crecimiento de la población ha sido en promedio anual 1.52%. Sin embargo, el de la mancha urbana ha sido de 3.6%. Entonces, estamos hablando de que es casi... ¿Más del doble? Ajá, más del doble. Y ONU Habitat lo que establece es que debería ser una relación de uno a uno, o sea, mientras crece la población que crezca la mancha urbana. Sin embargo, aquí nos estamos expandiendo, estamos teniendo una dispersión de la población, que al final es como ya lo han estado mencionando, pues una problemática también en dar servicios y en mantener estos servicios, ¿no? Claro, o sea, de verdad, yo no sé a dónde vamos, ¿sí? Y porque finalmente lo impensable está ocurriendo, ¿no? Nos estamos acercando cada vez más a Matamoros, las... A Francisco y Madero. A Francisco y Madero, exactamente a San Pedro, y vamos a hacer luego todo... Una mega urbe, si no se atiende... Porque además es esta cuestión que tú lo has dicho y lo has dicho muy bien. El acercar los servicios cada vez es más costoso, más difícil, en todos sentidos, por más de que la oferta de vivienda esté ahí y que mucha gente la acepte sin pensar en todas estas consecuencias de lo que significa vivir 20 kilómetros de los centros de trabajo. Así es, es un modelo de ciudad que, bueno, que nosotros adoptamos como país, lo adoptamos de Estados Unidos. Y, bueno, tenemos que aceptar que no tenemos la misma economía que Estados Unidos. O sea, no podemos nosotros seguir... Este modelo de ciudad no es sostenible para la economía mexicana, para la economía de Torreón. O sea, no podemos tener esta dispersión de población porque justamente son mucho más kilómetros de líneas de agua, líneas de drenaje, líneas de luz, y entonces también tienes muchos más kilómetros a los que tienes que dar mantenimiento. Y aparte el tener... Porque sería ideal si, en el caso de que toda la ciudad estuviera poblada, con una densidad alta, ¿no? Sin embargo, tenemos una densidad de 47 habitantes por hectárea, que es bastante bajo considerando que el estándar es de 150 habitantes por hectárea. Entonces, el tener toda esta dispersión, pues, también genera, como comentas, un problema de movilidad. No todos tenemos acceso a un automóvil propio, y aunque lo tuviéramos, estamos hablando de que este modelo fomenta el que existan más vehículos en las calles. Estamos hablando de que, bueno, en las tasas de motorización de Torreón han ido en aumento. Es también un problema a nivel metropolitano. Se habla de que para 2030, uno de cada dos habitantes se mueva en vehículo particular. Entonces, esto es el doble de lo que ahorita tenemos de tasa de motorización. Oye, Carla, déjame preguntarte algo. Qué bueno que se hace la actualización del plan. Qué bueno que el plan está ahí. Pero, ¿quién vigila? ¿Quién atiende que realmente el plan se haga acción? Que, desgraciadamente, en muchas ocasiones, los planes significan mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha investigación, muchos datos, para que luego se irrespete a la menor provocación. Sí, pues justamente yo creo que la tarea principal del INPLAN es dar seguimiento, pero también parte de esta socialización que estamos haciendo, aparte de recabar la opinión pública, pues es también dar a conocer las líneas, dar a conocer los proyectos, que la gente conozca qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que la ciudad necesita, para que también como ciudadanos estemos al margen, al margen de, a ver, si se va a hacer una inversión, cuál es la cartera de proyectos del plan director, cuáles son los proyectos que, según el diagnóstico, son los prioritarios. Y entonces, a partir de ahí, que la ciudadanía también exija el que se realicen inversiones. Déjame preguntarte algo que tiene que ver con esto que hemos estado platicando. Cuando se hizo el Metrobús, ¿se cruzaron datos con los datos que ustedes tienen en función de la densidad de población a la que va a atender la... Bueno, esperamos que ya sea. Iba a decir, pues un proyecto que... ¿Cómo le llamamos al Metrobús? Pues eternizado, no sé. O sea, bueno, el sueño del Metrobús. El sueño del Metrobús. O sea, sí, sí se cruzaron datos. El Metrobús, justamente la propuesta del Metrobús sale del PIMUS, que es el programa de movilidad, pero es a nivel metropolitano. En ese entonces, el PIMUS es de 2013, si mal no recuerdo, 2011-2013. Es cuando se hace todo este estudio de los viajes y cuáles son como las demandas de viaje que se necesitan. Y a partir de ahí sale el proyecto del Metrobús. O sea, que sí... Sí, sí existe un estudio de fondo para... Es justificadísimo. ...para justificar ese proyecto, así es. Hay una... Esta realidad que mencionabas del despoblamiento de ciertos sectores, ¿no? Hay muchos lunares de zonas no construidas a pesar de la expansión urbana y se entiende que la tierra es muy barata al final en la comarca lagunera. Se ha ido encareciendo, pero es muy barata. ¿Qué hacer frente a este fenómeno? Vemos que el primero, segundo cuadro de la ciudad, incluso el tercero, se están despoblando y se están construyendo cada vez más lejos las colonias. ¿Qué hacer frente a ello, Carla? Sí, bueno, esto también es algo que se ve a nivel mundial. Yo creo que en cualquier ciudad se da este fenómeno de que la población, mientras va aumentando el crecimiento de la ciudad, se va mudando a las periferias y se van abandonando los centros. En este caso, lo que nosotros estamos trabajando es justamente a la hora de que salga el plan director, también salen los programas parciales en los que hemos estado trabajando. Y uno de estos programas parciales es el del centro histórico, que tiene como principal meta el generar todas las estrategias para que el centro histórico sea atractivo de nuevo, no solo de manera comercial, sino también para vivir. Es decir, fomentar el que se revitalice la vivienda, el que la gente quiera vivir ahí, vivienda densa, vivienda vertical. Y bueno, también a partir de lo que podemos nosotros hacer en las periferias es justamente limitar el crecimiento. Había una tendencia en Torreón ya hace muchos años de que las ciudades, digo, las colonias, estaban cerca de los centros de trabajo, las industrias por lo regular estaban ahí. Y también los jefes de esas empresas vivían más o menos cerca de donde vivían los trabajadores. Poco a poco ha ido eso cambiando, a una tendencia más disgregadora, más fragmentaria. Y hoy tenemos como que todo muy separado. La zona industrial, la zona donde vive la gente con mayor custo económico, donde vive la... O sea, ya no hay esa convivencia que había antes. Se entiende la parte industrial, porque la cuestión de la contaminación y demás, pero en el caso de la convivencia de sectores de distintos niveles socioeconómicos, ¿esa tendencia crece y continúe? ¿Se está afianzando o se puede revertir? Yo creo que se puede revertir. Y justamente, digo, no, la densificación y la mezcla de usos y la mezcla de los niveles de vivienda no es algo que se pueda dar de manera esporádica. O sea, que vaya a suceder de la noche a la mañana, realmente tiene que ir sucediendo gradualmente. Y yo creo que por donde podemos iniciar es justamente a través de el centro histórico y las colonias que conocemos como Los Covianes, que es toda esta parte del centro que conocemos, que de por sí ya tiene una dinámica mixta. O sea, ya existe ahí una mezcla de usos entre el comercio, el servicio, la vivienda. Lo que nos falta es justamente empezar a dar como los instrumentos para que se empiece a generar vivienda vertical. Y yo creo que puede ser a partir de esas zonas que podemos iniciar con esto. Muy bien. Repítenos por último, Carla, por favor. ¿Qué estarán haciendo para seguir socializando el Plan Director de Desarrollo Urbano? Sí, justamente vamos a iniciar con las mesas de estrategias. Estas mesas las vamos a realizar de manera virtual para aprovechar el que más gente participe, aprovechar las tecnologías. Y bueno, vamos a estarlas llevando a cabo del 16 al 19 de noviembre. Ahorita, si entran a nuestras redes sociales, tenemos abierto un registro en caso de que cualquier persona que quiera participar entre a este registro, nos deje sus datos y entonces nosotros les haremos llegar los links para entrar a estas mesas. Son cuatro mesas con cuatro temáticas diferentes. El martes iniciamos con Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. El miércoles tenemos Desarrollo Urbano. El jueves Desarrollo Económico y el viernes terminamos con Movilidad. Entonces, invitamos a toda la población, el que quiera participar, está abierto el registro. Muy bien, del 16 al 19 de noviembre. Así es. Entonces, Carla, pues gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Estuvo Carla Tobar, la arquitecta Carla Tobar, Directora de Planeación Urbana Sustentable del Implan. Vamos a la pausa comercial y regresamos.